La Federación de Servicios Públicos de UGT Guadalajara ha informado este miércoles de los recursos y denuncias que ha interpuesto. El secretario del sector salud de la provincia, Fernando Peiro, ha señalado que ante la imposibilidad de negociación con el SESCAM y la gerencia del hospital universitario han tenido que recurrir a la vía judicial. Destacan el recurso presentado sobre el plan de ordenación de recursos humanos de SESCAM o la corrección de la resolución de amortización de plazas de equipo médico en distintos equipos de atención primaria de varias localidades de la provincia. Hemos echado para atrás también una instrucción de movilidad interna de nuestra gerencia que regulaba arbitrariamente la movilidad de auxiliares administrativos de primaria para cobertura de bajas y permisos del propio personal. También las hemos conseguido echar para atrás. Esta misma semana hemos puesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo y ante la Agencia de Protección de Datos por vulnerar el ámbito de la negociación modificando unilateralmente las condiciones de trabajo de los profesionales que hacen la cobertura de guardias en los centros de salud y porque la gerencia ha hecho una difusión masiva de datos personales de estos profesionales. También han valorado positivamente la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad que la Audiencia Nacional presentó contra la supresión de la paga extra de los funcionarios que acordó el Gobierno en 2012. Por otro lado, en Guadalajara, según señala Peyro, se están derivando citas para pruebas diagnósticas a la sanidad privada. Entonces, a nosotros nos está llegando información directamente de trabajadores afectados, directamente de usuarios afectados y de conocidos. Pero los datos están encima de la mesa. O sea, hace muchos meses que estaban dando cita para 2015 y no eran revisiones. Como dijo el consejero, resonancia magnética, concretamente. No puedes desmantelar el servicio público para dar cabida a la sanidad privada. O sea, nosotros como Federación de Servicios Públicos defendemos al servicio público, a los usuarios del servicio público y a los profesionales de los servicios públicos. Y no vamos a estar para nada de acuerdo con desmantelar poquito a poco el servicio público perjudicando y mucho a sus usuarios para dar cabida a la empresa privada. En cuanto al plan B de las urgencias rurales que anunció el consejero de Sanidad, dicen estar a la espera de nuevas medidas, porque aún no saben nada y se toman con cautela las declaraciones de la presidenta regional sobre la no privatización de hospitales.